Tiempo, tenemos todo el tiempo Niña, déjame hacerte más feliz Un beso y un adiós no pueden eclipsar El sol que vuelve a abrir los sentidos En un mar de emociones navegan tentaciones Dejando mil caricias naufragar Noches de esperanza y en mi espalda un sudor frío Romperá mi calma, los deseos son un laberinto Sueños, quiero soñar despierto Vida, para vivirla junto a ti Tiempo, tenemos todo el tiempo Niña, déjame hacerte más feliz Noches de esperanza y en mi espalda un sudor frío Romperá mi calma, los deseos son un laberinto Sueños, quiero soñar despierto Vida, para vivirla junto a ti Tiempo, tenemos todo el tiempo Niña, déjame hacerte más feliz Niña, déjame hacerte más feliz Sueños, quiero soñar despierto Vida, para vivirla junto a ti Tiempo, tenemos todo el tiempo Niña, déjame hacerte más feliz Ay, déjame hacerte más feliz ¡Gracias!